Lincoln aceptó someterse a la verdad o reto, venga, venga Me enredaron Vamos a ver si acepta retos o pregunto Primera vez que hago esto, a ver, y eso de arriba lo quitamos, listo ya, eso a ver, reto Decir no a algún contacto ¿Algún contacto? ¿Algún contacto de los que ten? Sí, claro, obvio Siguiente, le damos aquí Siguiente Aquí Eso ¿Verdad o reto? A ver, una verdad, una verdad Una verdad, sí, exacto ¿Has regalado flores alguna vez? Obvio, flores, desde que tenía 17 años, lo que pasa es que hay flores más especiales que otras A ver La siguiente, la siguiente ¿Aquí? Ahí, ahí Ok, perfecto, un reto, un reto Darle un beso a una anciana ¿Cómo es la anciana? Tráigala, yo me la besuqueo de una Ok, esa queda pendiente Listo, perfecto Listo, perfecto Verdad Una verdad, a ver Aquí ¿Harías un trío? No No se comparte No, no Un reto Dice que hace el trío No, no 20 sentadillas 20 sentadillas No creo que tengan 20 segundos en televisión Negociémoslas 5 Dale 1 Se golpeaba Listo 3 4 Y 5 Porque son 20 segundos y eso en televisión lo van a cortar ¿Qué última o qué? Sí, a ver Verdad ¿Sientes o has sentido atracción física por algún familiar lejano? ¿La prima lejana? Sí, claro Cuando tenía como 14 años me gustaba por ahí una, dos, tres, cuatro primitas ¡Gracias!